Hola, soy Riquel Martínez y les estaré acompañando en esta edición de Hablando Claro. Contribuir al cuido del medio ambiente al recibir tu factura ecológica de manera digital ya es posible y lo mejor es que al solicitarla automáticamente participas en Grandiosas Rifas. Ser premiado por contribuir al cuido y preservación del medio ambiente ahora es posible gracias a la promoción. Solicita tu factura ecológica y salvalo bonito. Gané el premio pagando mi factura a tiempo por medio electrónico. Recibir la factura de cualquier servicio de Claro Nicaragua es muy fácil. Registrate en www.claro.com.ni. Llena el formulario correspondiente con tu nombre, teléfono, número de identificación. Indica el número de contrato de cada servicio y da clic en aceptar. O bien, visita el centro de atención al cliente más cercano. Porque vos nos haces mejor. Juntos salvemos lo bonito. Si al cruzar la frontera por hobby o trabajo te preocupaba la comunicación por los altos costos, te tenemos buenas noticias. El costo del roaming es cosa del pasado. Se acabaron las excusas para comunicarte con tus amigos y familiares al estar en cualquier destino de América. Ahora los clientes pospago podrán hablar, chatear y navegar con la misma tarifa local, sin costo adicional a su factura en cualquier parte de nuestro continente. La primera empresa que presenta este servicio innovador que elimina el costo del roaming en toda América para todos sus usuarios pospago. Una vez más, Claro se posiciona como la empresa líder en telecomunicaciones, convirtiéndose en la primera compañía que permite a sus usuarios pospago hacer uso de los beneficios de su plan en más de 18 países de América. Para activar este servicio, visita cualquier centro de atención al cliente del país o bien, llama al 121. Y así disfruta de estos beneficios desde Canadá hasta Argentina. Nos ponía a bailar, a gozar y a disfrutar de cada momento. La música es un arte que nos conecta y también nos puede hacer ganar muchos premios. Creatividad, ritmo y esfuerzo fueron premiados por Claro Música en el concurso Reggae Touch, espacio que permitió a muchas personas componer sus propias piezas musicales. Gracias a Dios y a la ayuda de todos ellos, pude ganar este lindo premio y gracias a Claro Música por el premio que me dieron. Está muy lindo, encantada. Porque vos nos haces mejor, premiamos tu creatividad a través de concursos que promueven el talento de los y las nicaragüenses. Claro Música te permite sincronizar una gran variedad de radios nacionales e internacionales y descargar tus canciones en la app para escucharlas sin conexión a internet. ¿Otra vez sin espacio en tu teléfono o computadora para guardar información de tu negocio o emprendimiento? En Claro te tenemos la solución. Claro Nicaragua presenta Claro Drive Negocios, un servicio de alojamiento en nube que permite acceder a documentos, imágenes, videos u otros archivos desde cualquier lugar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Claro Drive Negocios evita llenar equipos físicos de toneladas de información y permite visualizar cambios de los miembros de la organización desde cualquier dispositivo móvil en tiempo real. Para mayor información, llama a la marcación asterisco 2677. Escribí al correo claroempresas arroba claro.com.ni o bien visita el centro de atención al cliente más cercano. Llegamos al final de esta edición. Como siempre es un placer compartir con ustedes las actividades que en Claro realizamos. Les invitamos a estar pendiente de todos nuestros eventos y promociones. Hasta la próxima. Ahora puedo compartir con mis amigos en las fiestas o escuchar música a solas, gracias a la aplicación de Claro Música, la que pueden descargar en Play Store o App Store y así disfrutar de sus artistas favoritos junto a sus grandes éxitos. Conozcan más en www.claromusica.com Si querés apoyo confidencial y anónimo de lo que te pasa y tenés entre 10 y 24 años, registrate gratis en jovensalud.net En jovensalud.net encontramos consejería, cursos virtuales e información para mejorar nuestra vida. Visita jovensalud.net, servicios confidenciales para jóvenes. Gracias por ver el video.